Un padre busca desesperadamente a su hija de 15 años, señala que desapareció cuando iba a su iglesia el sábado por la tarde en la zona 16 de julio del Alto. Yasmín Eniquita Mejía, la ave de 15 años, la adolescente que el pasado sábado por la tarde salió de su casa, que se ubica en la zona Mercurio con rumbo a la zona 16 de julio, donde se encuentra su iglesia, debido a que ese día su familia planificó un viaje a Coroico y fue a pedir permiso a su grupo de música, pues ella toca la pandereta. Sin embargo, ella ni llegó a su congregación cristiana, su padre se encuentra desesperado, pide a cualquier persona que la vio que se comunique al celular 777-488-49. Y no oiga hasta el día de hoy, yo quisiera que me colaboren ustedes, prensa, radio y en general el pueblo, el pueblo del Alto, donde estará mi hijita, que estará haciendo. Hablo con los amigos, he hablado con todos, hemos ido a la iglesia, hemos ido a todos lados, no hay cristiana, mi hijita, quisiera que me llamen a este teléfono al 777-488-49.